¿Qué es la cooperación Ciudad de México? ¿Qué es la cooperación Ciudad de México? Pompeo sostuvo que Estados Unidos sufre una epidemia de opiáceos por culpa del narcotráfico y recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró una emergencia nacional por este motivo. ¿Qué es la cooperación Ciudad de México? Trump, es un muy buen acuerdo para todos nosotros, aseveró Pompeo. Aseguró que México y Estados Unidos todavía tienen muchos retos por delante, pero que el acuerdo comercial alcanzado demuestra que queremos trabajar por la soberanía y los derechos de nuestros pueblos. Asimismo, agradeció al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, por su defensa de los derechos humanos ante las crisis que sufren Venezuela y Honduras. Videgaray celebró que en menos de seis meses, el funcionario estadounidense haya visitado México en dos ocasiones, lo que demuestra un creciente interés e importancia que Pompeo le da a la relación con nosotros. En otra reunión, Teña Nieto subrayó ante Mike Pompeo, que el país seguirá definiendo su política migratoria de manera soberana. El mandatario mexicano indicó que el país continuará aplicando su política migratoria con pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y del derecho internacional humanitario. En el encuentro realizado en la Residencia Oficial de Los Pinos, recordó que México siempre ha sido promotor de una política migratoria segura. Regular y ordenada. Ambos destacaron también la importancia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en áreas como seguridad, migración y libre comercio. Sobre el nuevo Acuerdo Comercial de América del Norte, coincidieron en los beneficios que traerá el instrumento para Estados Unidos, Canadá y México. Así mismo reconocieron la relevancia de la cooperación coordinada entre ambos países para impulsar el desarrollo económico y sustentable de la región.